¡Bienvenidos a By The Face! 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 Oye, el otro día empecé yo. ¿Te parece bien empezar tú esta vez? Me parece estupendo. ¡Dale! ¡Bienvenidos a By The Face! Bueno, estrenamos sección. El primer vídeo que hemos elegido ha sido facilito. ¿Vale? Es un vídeo para que te des cuenta de que las cosas a veces son por los pelos. Hay que ser atrevido. Y si tienes vértigo, mejor que no vires este vídeo. ¡Vamos dentro! ¡Bienvenidos a By The Face! ¿Qué te parece? Pues mira, dos cosas te voy a decirte. La primera es que la gente se va de vacaciones a sitios muy raros. Porque ya miras que se les han perdido ahí arriba. Porque si te das cuenta, delante hay una pareja que van ahí delante. Y la segunda cosa que me causa mucha admiración es que el tío de delante va ahí a tope en el acantilado. Pero ¿y el de detrás lleva la cámara? O sea, el de delante aún puede ir mirando donde pisa. Pero eso es porque el de delante va concentrado y el de detrás se lo resbala todo. Seguramente. Bueno, pues oye, me ha gustado. Está bien como presentación, pero yo ya voy al límite. Yo te traigo una selección de personas que realmente no es que tuvieran un ángel de la guarda, sino que estaba todo el santoral ese día. Estaba todo el santoral pendiente. Estaban de guardia, ¿no? Estaban todos ahí. Así que vamos a verlo porque aquí hay mucho, mucho que sacar. Dentro vídeo, por favor. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Pues no te pierdas este video. Vamos allá. Gracias por ver el video. Bueno, pues yo te ofrezco ahora un video que creo que te va a encantar también. Sí, es un video de esos que... un sábado por la noche. Con mucho hielo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos con la sección. Mejor vemos el video. Mejor vemos el video. ¡Suscríbete. ¿Suscríbete. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Ahí lo llevas. Vamos a ver. A ver si me puedes ayudar con esto que tenemos una serie de dudas. O sea, el tío hasta aquí yo lo entiendo. ¿no? Un agujero por donde sale aire, sopla, suena la flauta. Hasta aquí va bien. Nuevo sonido. Con eso está suena la flauta. Entonces, dos agujeros por donde sale el aire, donde está haciendo ritmo. Agujero flauta, agujero ritmo. Hasta aquí todo me parece bien. Pero ahora entra un nuevo agujero por donde sale aire. No sé, es mi curiosidad, porque hay mucho aire que soplar. Una cosa sí que te digo, final flojete. Final flojete para toda la que ha liado el tío. Es cuando cierran la discoteca ya. Yo creo que se ha quedado sin fuelle. Ha llegado un momento que se le ha pasado la pedorrea y le he dicho aquí se me acaba el ritmo. Sí, sí, sí. Pero de todas maneras, un crack como pocos. Bueno, pues vamos a por la siguiente sección. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vamos a presentarla. Bien, la siguiente sección es una sección que va dedicada al mundo de los creativos, de los publicistas, de esta gente que se come mucho el coco para traernos algo con mucho arte y muy bien pensado y muy bien hecho. A esta sección la hemos llamado Ingenio y Figura. ¡Ventro, Ingenio y Figura! Pues empezamos el primer vídeo de la sección con un publicista que ha hecho un corto para una marca de ropa, que es una mini historia montada con stop motion, que es una técnica de animación y lo mejor será que lo miras. Así que dentro vídeo, por favor. ¡Vamos! 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 ¿Cómo te quedas? Eh, pues, eh, estoy ahí, ahí, ¿sabes? No me acabo de... A ver, es que tengo ahí mis cosas. Vamos a ver. Eh, lo vamos a ver desde el principio, desde el principio. Porque si lo tuviera que narrar yo, eh, sería una cosa así. Vamos al principio. Fíjate, era una vez un señor que bajó por un palo y empezó a golpear y atravesar a todo el que pasaba. Vale, y entonces de repente vino un huracán y empezó a... Le trajo una guitarra para que pudiera hacer surf por encima de toda la peña que habían matado anteriormente. Pero, curiosamente, un huracán se lleva a tomar por saco a toda la gente, ¿vale? Y mientras se acaba el huracán, de repente, este señor conoce a una señora y le ofrece una flor. Pero, le dice, lo siento, no me gustan las mujeres sin cabeza, me la piro. Así que, adiós, muy buena señora. Cuando tenga cabeza, me llama al teléfono. Adiós, hasta luego. Y se la pira. Y entonces la mujer decide irse corriendo detrás de él y dice, pues, como no tengo cabeza, pues, pies. A correr, ¿vale? Y nada, y aquí acaba la historia, como todas las historias acaban, ¿no? Aquí no sé cuántos. Y luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que es la persona que ha hecho el vídeo. O sea, tú pones esto y ahora coges y dices, esto fuera, este trapo fuera, este trapo fuera, ¿no? Y digo, pam, 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 pam. Todo fuera, todo fuera, todo fuera, todo fuera, ¿no? Está muy bien. Cuando llegue su madre a casa y a toda la que ha liado la ropa, se lo va a explicar su madre. Sí, 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 sí. Bueno, pues, no he entendido muy bien la historia, pero el vídeo era muy tirativo. Oye, te voy a poner uno que yo creo que este sí que tiene ingenio, ¿eh? Y además el tío es un figura. Porque es una historia que es el efecto mariposa. Pero no los que cantan, sino el efecto mariposa ese en el que cae una cosa y va rodando una bola y de repente otra bola más grande, un cirio quema y una rata corre, ¿vale? Pero tiene un fin, ¿eh? Hay que estar atentos porque no está todo programado para el gran final. Te va a encantar. Adentro vídeo. Vamos allá. Adentro vídeo. 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 ¡Gracias! ¿Qué has quedado? Pues ahora me toca a mí comentártelo este hombre, ahora vas a ver tú. Ponedmelo otra vez, por favor, al principio, chicos. Primero de todo, cabe destacar que este hombre no se ha peinado en su vida. Pero tú te quejabas que en el vídeo anterior había dejado la casa del chancillo. Pues imagínate, o sea, cuando llegue su mujer a casa este hombre que tiene colección de bolas de billar, misteriosamente, y ha armado la de Cristo, ¿eh? Porque fíjate, fíjate, quema las bolas, ahora se va a poner en marcha lo del gas. ¿Lo podemos hacer un poquitín más para adelante, por favor? Porque quería que nos fijáramos en una cosa muy importante y es que el tío... Mira, aquí, 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 esto es muy bueno, esto es muy bueno. El poco respeto que tiene por sus mismas cosas. ¡Hala, los auriculares! ¿Para qué los quiero? Y fíjate lo que le va a hacer al portátil. ¿Eh? Estiro, estiro, estiro. Ah, el portátil. Protectoras de animales, no os preocupéis. Simplemente le pone un poquito de calor, lo pone nervioso, se va para el otro lado. Más bolas de billar, debe tener unos recreativos este señor. Y total, ¿para qué? O sea, toda la faena que ha hecho es porque es vago para pasar de página. Víctor, Víctor, menos mal que el tío estaba leyendo el periódico, ¿eh? Que si se llega a leer los piedades de la tierra, igual mismo te revienta el barrio entero y no te enteras, ¿sabes? Gran vídeo, gran vídeo. Bueno, vamos a por la siguiente sección, ¿te parece bien? ¡Camón! Esta siguiente sección va dedicada a todos aquellos inventores fracasados. Todos estos Pepe, Gotereo y Otilios, todos estos cuñados que te dicen, yo te arreglo esto, déjame a mí que te lo arreglo yo. Esto se llama Inventos del demonio. ¡Vamos allá! Inventos del demonio. Imagínate, Sergio, que se te rompe el aire acondicionado del coche. Ajá. ¿Vale? Y además, se te rompe la calera de agua de casa. ¿Qué haces? Pues haces un apaño, como haría cualquier persona. Es half a pen, es half an apple, apple pen, ¿no? Pues eso, pones la imagen, por favor. Ahí lo tienes. ¡Vamos! Además, se lo ha currado porque ha dicho, como es aire acondicionado, el azul que es frío. A tope de Power, ¿eh? A tope de Power. Pues tengo otra, tengo otra. Ahora quiero que te imagines que te vas con tus amigos de Torra. Nos vamos todos de Torra, ¿eh? Y te vas a comprar la carne. Y me he dejado las graellas. Esto es el grado máximo de improvisación, ¿eh? Es decir, no tenemos dónde poner la carne. No os preocupéis. No me quiero ni imaginar ni con que han encendido el fuego. Va, yo te pongo detrás. Venga. A ver, yo me pongo para acá. Vamos. ¡Tachán! ¿Cómo puede ser tan putre? ¡Manala limpia el coche! Vamos a ver. Yo no sé aquí exactamente si esto es el coche de una bruja o el coche va poco y dice, a ver, le meto una Nimbus 2000 detrás a ver si con esto gano más caballos. Yo qué sé, no sé. Es un poco brutal, ¿vale? Es que me mola porque el tío se ha gastado a saber cuánto dinero en un BMW y se le rompe la escobilla y pone eso, tío. Sí, sí, sí. Es brutal, es brutal. Si no te hago un mimbreo, yo creo que será debido al mimbre de la escoba. Siguiente, siguiente, que también te va a gustar mucho. Mira. ¡Papá! Ahí va. El calentador, el calentador. Esto es un, un, un... Microondas, ¿no? Claro, es un microondas, pero ojo, ¿eh? Porque el tío está calentando unos calamares, ¿sabes? Imagínate que te quieres calentar, no sé, un jabalí o algo. Es que meter ahí una turbina directamente. Es una caña, fíjate, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay gente para todo. Hay gente para todo. Inventacos del demonio. Inventacos del demonio, sí, señor. Oye, pues hasta aquí está todo, ¿no? Aquí. Hemos acabado ya el programa. Me ha hecho cortico y la cosa. Qué lástima, ¿eh? Sí. Bueno, pero mañana tendremos más, ¿no? Vamos a despedirnos. Sí. Bueno, señores, pues lo dicho, que esto se ha acabado ya, que ha sido un placer estar con vosotros un día más y que si os parece bien, pues nos vemos el próximo día. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego!